Música Y un poco atrás, es el esquino de él Y nunca se te trata a hacer amor Aquel amor, de música libera Para los límites, nada más queda No dejaré, ser dicha de los dos No me he hecho gritar, burros de secreto Ya que el amor, de música ligera No dejaré, ser dicha de los dos Nada más queda No dejaré, ser dicha de los dos Nada más queda Nada más queda Nada más quedá Nada más queda ¡Gracias!